Portillo, por favor, me gustaría que recitarais para probar la anana de la cebolla. Venga, Mariluz, cuando quieras. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño, estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jamines adolescente. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. ¡Bien! ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, muy rico.